Trabajar duro para mantener una programación, una programación de calidad y sobre todo optimización de recursos y ofrecer al público un programa atractivo y esperado verano tras verano. Tienes que hacer un ciclo fuerte sobre un tema que también sirva de un poco de espacio de reflexión y de confrontación de ideas, cosa que me parece que es fundamental en un festival como este. Una cierta idea de España va a contar de 13 películas, son películas que van desde 1969 hasta 2015. Darle más personalidad dentro de alcances y empezar a calentar un poquillo las semanas de alcance con una previa. Sacamos el concurso de la semana del festival, pero es que agrandamos el festival casi una semana más. Una selección de 40 fotógrafos de renombre españoles que lo que hacen es una reflexión, una mirada personal sobre el cine. Es una exposición hecha para la calle.